A continuación hablaremos de economía y medicinas. Así es, y es que, ¿qué está proponiendo el gobierno para que el gasto de los ciudadanos baje? Se lo decimos en nuestro segmento económico. Ante el engaño de precios en medicina, las autoridades de gobierno buscan borrar la imagen de que los genéricos son de baja calidad. Hoy visitaron los laboratorios de industrias bioquímicas que distribuyen a farmacias de la comunidad y esperan visitar a farmacias simil. A nivel nacional hay 74 laboratorios fabricantes de productos autorizados por el Ministerio de Salud y 5 están certificados con buenas prácticas. Pero quizás usted haya escuchado de su propio médico esa afirmación, la cual afirman es falso e hicieron un llamado al gremio. Con esto nosotros hemos sacado nuestras publicaciones y hacemos un llamado al gremio médico para que también sean consecuentes con la economía familiar. Hay un artículo que habla de la prescripción médica y obliga a los médicos que trabajan en la red nacional de salud pública a que tienen que prescribir con la denominación común internacional. Y nosotros decirle al médico que si le puede recetar el producto de menor costo. Para nadie es un secreto que a todos los médicos les hacen sus viajecitos, sus cruceros, los llevan a los buenos restaurantes a comer buena carne para que receten X o Y o Z. Farmacias Galeno publicó un anuncio en el que solicitaba a los clientes su apoyo. Sin embargo, algunos consumidores se han quejado de precios más altos, por lo que la DIACO verificará sus facturas. Sí, con esto nosotros esta semana acabalmente vamos a sacar nuevamente una publicación ya con todas las redes de farmacias. Aún me imagino que deben de estar con el proceso de facturación en donde deben de quitar este 35% y estaríamos a la espera que en los próximos días ya tampoco lo estuvieran visualizando en facturación. El tipo de cambio es 7.75 el dólar y 10.57 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obando. Vamos a traer noticias. Diversos representantes en comunidades de San Mateo y Ixtatán mostraron su apoyo a la hidroeléctrica que se encuentra en esa comunidad. Después de que hace 21 días lugareños quemaron parte de la hidroeléctrica. Representantes de 23 comunidades de San Mateo y Ixtatán mostraron su desaprobación con lo sucedido en la hidroeléctrica ubicada en la zona norte de esa comunidad. Según el representante del COCODE, son algunas organizaciones las que mienten. Dice que hay una organización llamada OMSC, que dice que están en defensa de los derechos de los pueblos mayas. Y dicen que hay un gobierno plurinacional. En primer lugar, nosotros no sabíamos si había otro gobierno fuera de nuestro gobierno de Guatemala. Así que rechazamos profundamente eso. Llevamos cinco años estar trabajando, unidos con todas las comunidades, para que nuestros proyectos se realizaran. Desde el 5 de mayo la hidroeléctrica ha permanecido cerrada, pero aseguraron que pronto reiniciarán labores a solicitud de esta agrupación a favor de la hidroeléctrica. Lo que andan ellos buscando es también presionándonos un poco a nosotros que iniciemos lo más pronto posible. Hemos explicado de que luego de estos hechos delictivos necesitamos un tiempo de recuperación para restaurar las instalaciones y equipo que fue dañado, quemado y alguna parte robada. Pero que iniciaremos lo más pronto posible. Por una Guatemala en paz, Slim El Garejo. 16 mil quetzales de fertilizantes serán entregados en Chichicastenango, Quiché. Peculiarmente se pudo observar que en la bodega había mantas vinílicas con las fotografías de dos diputados del Partido Patriota de ese departamento. Miles de vecinos de Chichicastenango llegaron hasta una casa particular donde se encuentra la bodega que almacena el fertilizante que el gobierno está entregando para llevárselo a sus respectivas comunidades. Hasta el momento se han entregado 13 mil 500 sacos de fertilizante, hay igual número de beneficiarios, quedando pendiente lo que son 250 sacos para ajustar los 16 mil. Al momento de entrar en la bodega, lo primero que se puede observar son mantas vinílicas con la fotografía de dos diputados del Partido Patriota. Y adentro, más de ellas distribuidas estratégicamente para ser observadas por los vecinos que llegan a retirar su fertilizante. Lamentablemente se coordinó acá el de que no hubiera ese tipo de propaganda, pero sabemos de que eso a veces es difícil de evitar o es todo el mundo anda ya en proceso de dar a conocer su partido político, sus posibles candidatos. Nosotros nos dedicamos prácticamente a hacer nuestro trabajo técnico y todo lo más lo ven los coordinadores acá porque nosotros solo montamos el evento y lo realizamos, todo el apoyo logístico, además es de cada coordinador en cada municipio. En la bodega se pudo observar en todo momento la presencia de uno de los diputados oficialistas. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Todo está preparado para la quinta edición de la Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad y Justicia. Este será inaugurado mañana, así que le presentamos todos los detalles para que usted pueda llegar.